Uno, dos, está soltando el balón, ¿no? Esta jugada es de las, si recordamos, es de las que hacen la primera mitad. Esto lo hace mucho Cincinnati, ¿no? Cuando se meten problemas en tercera y dos, en tercera y quince, ¿qué es lo que busca? Bueno, tener situaciones manejables ya para poder despejar o alejar el balón, ¿no? No te va a buscar el primero y diez, sino va a buscar poderse acercar a alguna situación donde no comprometas al pateador. En este caso, Prime logra nueve yardas cuando tenía que haber ganado once, pero bueno, cumple con poderle poner una situación más cómoda a Hover para poder despejar, ¿no? El juego es a parejo, no hay una situación. Primero y diez, ¿no? ¿Mandé? No en esta, pero si estoy generando primero y diez en momentos específicos, insisto, no en esta jugada, pero el poder tener estos avances, aunque sean discretos, te genera el hecho de permanecer más con el balón tú e irte comiendo el reloj cuando es necesario. Bueno, Cincinnati estuvo atrás en el marcador todo el partido, ¿no? Pero el hecho de ir generando primero y diez, primero y diez, primero y diez, descansar a la defensiva, siempre va a ser favorable de cara al último cuarto, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues es lo que busca Cincinnati. Aquí se puede ver muy claro el concepto, si te regresas, de lo que es un RPO. Aquí son todos los pases, ¿eh? Aquí vamos a ver todos los pases. Los iba a dejar corriendo, pero me paro en el que tú quieres. Bueno, regresamos rápido. Fíjense cómo la línea ofensiva sale atacando hacia adelante. Es una formación once con tres receptores, una ala cerrada y un corredor. Le llaman once porque los coordinadores ofensivos cuentan al ala cerrada y al corredor, por eso es once, doce o trece, ¿no? Si es trece es porque trae tres alas cerradas, doce trae dos alas cerradas, once trae una ala cerrada. Aquí fíjense cómo Kappa hace una trampa, incluso del lado superior, el ala cerrada, Horace trata de buscar a bloquear a su hombre y no le da. Y lo que hace Boyd es solamente un slam muy rápido para obtener el primero y diez, ¿no? Esto lo hizo Cincinnati muchísimo a lo largo del partido para poderse poner en situaciones cómodas. Aquí igual, tercera oportunidad, tres yardas. Busca igual el slam. Y aquí en el tema de la notación es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Chase, si te regresas, lo están cubriendo dos hombres. Lo están cubriendo, lo ponen como interno, como slot. Tiene el safety en la parte superior para que no le haga una bandera y tiene al linebacker en la parte interior, ¿no? Aquí lo que hace es, se lleva a los dos hombres y le limpia el espacio a Mixon, que hace una escuadra adentro y solo entra sin ningún problema, ¿no? Es algo que Cincinnati no estaba atacando en semanas anteriores, ahora lo empieza a hacer con estas trayectorias cruzadas, ¿no? Y ahí incluso Chase se da cuenta que el pase obviamente no va a ser para él y hace muy bien el ganar profundidad para poder limpiar el espacio a Mixon, ¿no? Aquí, aquí otra vez, algo que hace muy bien Boyd es vender la trayectoria hacia afuera. Igual es un pase rápido. Si te regresas un poquito. Vean cómo están los dos safety ya en la parte profunda y lo que hace Mixon es vender bien la trayectoria hacia afuera y hace igual un pequeño slant y consigue tener un avance importante. Aquí, fíjense, segunda oportunidad, seis yardas por avanzar, algo que Cincinnati no tenía en partidos anteriores porque las corridas nominales que nos estaban dando, estas resbaladas por fuera o estas zonas, estábamos perdiendo yardas o estábamos llegando a segunda y nueve, segunda y doce, algo así, ¿no? La ventaja de tener situaciones de campo cortas, como bien lo decía Oscar hace rato, es buscar generar primeras oportunidades aquí. Igual, ¿no? Tercera y dos, el esquema de jugadas que puedes hacer es muy amplio. Aquí lo que hace Cincinnati es una trayectoria donde el interno va a la banda y el externo hace un pequeño slant, ¿no? Le busca obviamente la espalda, es una cobertura dos, por eso el safety, digo el corner, se queda sentado en su zona esperando que le caiga el receptor interno y en ese espacio donde él duda y le pasa por la espalda void y se consigue el primero y diez, ¿no? Aquí lo podemos volver a ver. Y que en un momento dado tenías ahí, si no me equivoco, es Perrine para lograr el primero y diez seguro en caso de que no hubiera funcionado la jugada o que no hubiera encontrado la ventana, que de por sí fue una ventana muy cerrada con Boyd, que es con quien tiene la conexión, etcétera, pero Perrine iba corriendo para afuera, iba corriendo solo y con esa distancia llegaba al primero y diez. Sí, y lo importante es que Mixon se va, digo Mixon, Burro se va sintiendo cómodo, ¿no? Ya con esas ventanas cerradas, lo vamos a ver en el paso de anotación que le tira en este. No, no es este. Esta es la jugada de anotación. Esa ya la analizamos. Es que aquí están todas las jugadas de avance, ¿no? Este es un video con todas las jugadas de avance. Aquí, bueno, ya lo platicamos, ¿no? Viene el Blitz, lo lee muy mal, bueno, lo bloquea muy mal este Collins. Aquí lo importante es, Horst, cómo limpia la zona. Y bueno, este... El resultado es de todos conocidos. Houdini Burro hace una anotación increíble, ¿no? Aquí igual, otra vez, este mismo esquema de atacar los espacios que te va generando la zona, ellos le llaman el soft zone, o la zona que te regala cuando el córner hace su ajuste a cover 2, te va regalando esas 8 o 9 yarditas. Aquí no es necesario ir por más porque son situaciones cortas. Pero es lo que no había hecho Cincinnati, ¿no? Y eso es lo que nos traía, de repente, con la frustración de saber que, aunque te inviten a tomar las zonas cortas, si no las tomas, pues definitivamente vas a perder el partido, ¿no? Aquí lo que hubiera pasado hace dos semanas es que los cuatro receptores hubieran llegado a la yarda 50, que es ahí donde necesitaba el primero y 10, y se hubieran volteado a recibir el balón, ¿no? Eran muchas situaciones de ganchos, esperando que alguno vendiera una trayectoria o hubiera una mala cobertura para poderle tirar el balón, ¿no? Aquí lo que Cincinnati empieza a hacer es trabajar con estas jugadas de cruce. ¿A que sale esto? Sí, aquí es un pésimo tacleo y es un mal ángulo, ¿no? Si hace Chase esta trayectoria de gancho, sabiendo que el corner no lo va a venir a atacar a la línea de scrimmage. Entonces, eso le permite vender la ruta y crear separación. Ahí ya está recibiendo el balón y hay tres yardas de distancia, pero antes de esto, cuando él hace el corte, hay como cuatro o cinco yardas de distancia. Esto le permite a Chase poder romper la tacleada. Aquí se equivoca horrible el safety en el ángulo de persecución. Y bueno, este... El resto es historia. El resto es historia. Va repartiendo dulces ahí a la gente que lo va acompañando y era algo que necesitaba, ¿no? Ahí también le pega horrible al balón. Se parece a alguien de la América o algo así, pero bueno. Fíjense cómo con el cuerpo al final le da un pequeño aventón y él regresa, ¿no? O sea, no lo avienta porque hubiera sido interferencia de pase, pero lo siente con la mano. Ahí lo siente y se regresa a hacer el corte, ¿no? Sí, le hace el pequeño desplazamiento, ¿no? Como dices, técnico para que no te marquen la falta. Y con ello, pues bueno, obviamente hacer esa jugada explosiva que tal vez no va a ser enteramente por arriba como las del año pasado, pero si Cincinnati empieza a encontrar también estos recursos, como sucedió en el partido contra Kansas a finales de la temporada pasada, pues van a ser situaciones que nos van a ayudar. Y bueno, quiero aprovechar precisamente lo del touchdown, dice Alberto. En redes sociales vi un video donde Jamar Chase en la zona de anotación se toca la parte trasera de la pierna derecha. Creo que parecía un tirón, sí sucedió, sí lo hace, pero es una burla Mike Gesicki que quiso hacer un greedy en otro partido y que, pues bueno, le salió muy feo su greedy y por eso se agarró. Es una provocación directamente a Gesicki. Dice, no, ya Capengaloria, ya de la fila especial ya no queremos nada. Cuando nos salga, la podemos mandar, es una jugada muy interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Dice Armando también, la El Collins en la mayoría de las jugadas siempre lo vencen y eso es preocupante. Tiene altas y bajas, hasta el momento no ha podido ser consistente, ¿no? En ocasiones bloquea bien, en ocasiones termina con la panza al suelo y esa es una situación terrible, ¿no? Bueno, y si sigue la lesión, que él dice que sigue la lesión, pues es comprensible, ¿no? Que todavía haya eso, pero no lo sabemos. Ya, no sé si sea verdad, pero bueno, dice Adrián Macedo, como en otros equipos que juegan con sus novatos en todo momento, ¿creen que debutemos o que debemos hacer eso con Zach Carter? Zach Carter sí juega. Está jugando. Para que juegue a Carter Reader, ¿sí? Sí, el problema es que Carter no juega la posición de Reader, ¿no? Juega la posición de Hill. Entonces, Hill se ha convertido junto con Hubbard en los hombres de acero. Salieron prácticamente pocas las jugadas. Carter entra o cuando le dan respiro a Hill o cuando viene una situación de pase y sacan, perdón la expresión, sacan al gordito y meten a alguien más ágil a hacer presión, ¿no? Que es cuando entra, fíjense que es bien interesante porque está Hubbard, está Osai, está Carter y está Hendrickson, ¿no? Osai es ahorita uno de los que está jugando como interno, cuando no es oposición, él es a la defensiva, ¿no? Sí, cuando es una situación novia de pase que buscan velocidad para entrar, ¿no? Traigo unas tijeras de Osai. La última, coach, te lo prometo. No estaba seleccionada para el partido, pero aquí tengo unas... Pero es una muy buena, ¿no? Sí, 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 a ver, déjame ver si aquí las... O sea, aquí están. Coach, ya las últimas... Ya, ya, la última... Cuando me decías tijera, yo dije, cabrón, esa no me tocó de mis tiempos, ¿no? Pero es otra manera de decir algo que... Una X, un cruce, todo lo que quieras, ¿no? Sí, sí. Aquí digo, el trabajo de manos que hace Osai es bastante, bastante bueno. Creo que no lo hemos visto tanto como en el año uno, que fue hace dos años, porque está jugando interno, ¿no? No tiene la posibilidad de jugar por fuera como lo hace Hendrickson. Pero bueno, eso le da la ventaja en situaciones obvias de pase precisamente contra guardias, que son hombres un poco más lentos y menos ágiles. Pero hace una jugada extraordinaria y si Dalton se... detiene tantito el balón, le arrancan la cabeza y lo llevan decapitado ahí al Mississippi, ¿no? Entonces, bastante bien el trabajo que hace. Aquí obviamente la bolsa está totalmente colapsada y este... Por eso me detuve ahí. Es presión de cuatro. Y mira cuántos llegan, ¿no? Ahí fíjense, alguien preguntaba por Carter. Es el hombre que está ahí con el 78, que al final, como sabe que no va a llegar, termina brincando, tratando de desviar el pase. En esta ocasión, bueno, no llega, pero precipita en la jugada y es una jugada rota y bastante bien jugada por parte de OSAE, ¿no? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Houdain Nation en español suscribiéndote aquí.